¿Qué pasa, mi amor? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo tú estás? Bien. Oye, ¿tú duermes con pijama o sin pijama? Una dos cosas, sin pijama y con pijama. ¿Pero cómo así? Explícame eso. Bueno, llega un momento que uno tiene que quitarse la pijama y quedarse así. Ay, ¿y cuál es ese momento? Estaba en un momento de pasión. ¿Me puso hasta aquí, al lado de ustedes? ¿Por qué? Ay, qué pena que le quiera hacer una pregunta. ¿Con pijama o sin pijama? Sin pijama. ¿Sin pijama? ¿Todos los días? Todos los días. ¿Sin un depende ni siquiera? ¿Con un depende? ¿Qué es un depende? ¿Depende para qué? Depende. ¿Tú duermes con pijama o tú duermes sin pijama? Depende. ¿De qué? ¿De qué depende? Depende. Depende de si estoy con mi esposo. ¿Cuántos años ya llevan ustedes juntos? Nosotros llevamos 34 años. 34 años. ¿Y cómo ustedes duermen? ¿Con pijama o sin pijama? Con pijama. ¿Y usted también? Sí, lo mismo. ¿Todo día? ¿Toda la temporada? Toda la temporada. ¿Aunque haya calor? Aunque haya calor. ¿Aunque haya calor? Tenemos ICI en la casa. ¿De dónde es usted, amigo? De Puerto Rico. ¿Y usted es Puerto Rico y usted de Univision, verdad? Seguro que sí. Oye, una pregunta. Tápate el oído, mi amor. Tapa, ponte la mano ahí el otro. Sí, claro. ¿Usted duerme con pijama o duerme sin pijama? Sin pijama. No te caiga. No te caiga, por Dios. ¿Duerme con pijama o sin pijama? Sin pijama. Sin pijama. ¿Y cuál es la diferencia de dormir sin pijama y de dormir con pijama? Tienes más, más fresquitos. Por dos. Bueno, por dos. ¿Ustedes duermen con pijama o duermen sin pijama? Depende de la ocasión. Depende del momento. Pero a mí le dio un closor a él, porque él dice eso muy serio. Repite eso. Depende el momento y la cantidad de alcohol que hay en el sistema. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mesaro, mesaro. Quiero hacer una pregunta para Univisión. Es go канал. Tú también. Tú hablas español. Sí, porque la gente que habla ESPAÑOLES QUE HACEN... ¿DEÓNDE TÚ ERES? ¿DÓNDE TÚ ERES? ¿TÚ DUERME CON PIJAMA O DUERME SIN PIJAMA? ¿QUÉ ES PIJAMA? LA ROPA PA DURLIR. YO SÉ, MÁS, ¿QUÉ ES? NO HACE NADA PARA MÍ. ¿DÓNDE LA USA? ¿ÉL DUERME ASÍ COMO DIOS LO TRAJO A ESTE MUNDO? NO, COMO DIOSES, COMO UN DIOS. MUY BIEN. TIENE CUADRITO. TÚ ESTÁS SORTERO. TÚ ESTÁS SORTERO. SORTERO EN PAUSA. SORTERO EN PAUSA. ¿TÚ NO CREES QUE YO QUEPO AHÍ EN ESOS PATINES? LLÉVAME CONTIGO. VÁMOLO. VÁMOLO. AHÍ LO VIERON DESPUÉS DE UNA LARGA INVESTIGACIÓN, MISTIGILOSA INVESTIGACIÓN. YA VIMOS LO QUE PIENSA EL PUEBLO. MUCHOS DUERME CON Y OTRO DUERME SIN PIJAMA. PERO SALE A RELUCIR UNA PREGUNTA. ¿CÓMO DUERME MELA LA MELAZA? CON O SIN PIJAMA? NO PREGALARÉ. NO PREGALARÉ. NO PREGALARÉ. PUEBLO. NO PROUBRO ÉN AN exemple